Música Patacamaya es una ciudad intermedia en La Paz. Es un nudo estratégico para la comunicación con Chile, Argentina y Brasil. La economía del municipio se concentra esencialmente en la ganadería y la agricultura. Sequías y heladas caracterizan su clima y poco más del 50% de la población es bilingüe. Por eso en el Hospital Comunitario se identifican las consultas en los dos idiomas y se respetan sus rituales en el parto con salas de adecuación cultural donde participa la familia y las parteras. Una de las colaboradoras cubanas, la pinareña Magalice Gor, jefa de la brigada, trabaja aquí desde hace tres años. Esto ha sido una experiencia única puesto que muchas veces hemos tenido que solicitar a un enfermero indígena para que venga y nos traduzca porque a veces se hace inentendible. La colaboración cubana es muy apreciada por la dirección del hospital. El apoyo que hacen ellos en ciertas áreas del hospital, por ejemplo en Medicina Internatora GORT, en la parte laboratorial, en la parte de rayos X y enfermería y pediatría son los puntos fundamentales en el hospital y por razones de recurso escaso nos ayudan bastante porque en muchos casos son los únicos que están en el hospital sin esas funciones. En Patacamaya destaca este hospital boliviano español construido hace unos 15 años no solo por su elevado nivel tecnológico, sino por su interrelación con la cultura indígena y los procederes médicos actuales que les permiten la adecuación cultural. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.